a ver vamos con otra cosa con otra noticia y voy a cortar esto para ver el orden a ver si tengo bien el orden vale si aquí tengo bien el orden vale vamos allá y esto llega esta noticia hasta aquí no si son estas tres vale y será mentiroso que más no hombre muchas gracias por tu nación hombre ya visto así y está sin saber distinto para que digan que un palomitero usuario te invitó a las palomitas en el cine igual a de muchas gracias no se ha visto no he visto quién ha sido puedes decirme quién ha sido es que no se ha visto o sea esta pola se vio todo menos el menos al nick tengo que tengo que cambiar eso tío espérate un momento ahora bueno la próxima vez se vería que fue tío ok el cursito fue no se mira y lo dijo el cosito se lo dije porque eran cuatro sílabas muchas gracias bro pero bueno hablando de dar la gracia hablando de dar la gracia no sé cómo tomar esto rumor aparecerán las series y holt con un disfraz amarillo detalles completos cuando los detalles no lo vamos a ver vale porque es lo mismo bla 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 no quedas con el concepto vale porque vamos a ver los detalles pero ahora mismo no si no hostia me estoy liando no en el link que está traducido lo que se ha traducido vale pero bueno que eso os acordáis que hace unos días me lo recordasteis no sé quién fue y yo no me acordaba de esto a ver yo tengo muchísima memoria vale muchísima muchísima pero soy un ser humano a veces fallo vale que me he dicho que había salido el rumor hace tiempo del traje amarillo o de un traje amarillo de darle débil en el ensigo vale y yo dije que literal que no me gustaba la idea por concepto y la voy a volver a explicar yo amo darle débil es mi personaje favorito de cualquier índole pero darle débil hay cosas bueno no sólo darle débil no sino cualquier personaje de cómic hay cosas que en el cómic funciona y en la infacción a ver cómo lo hacen vale mostraba mi incredulidad hostia incredulidad incrédulo incredulidad a ver no es una palabra que use todos los días vale incredulidad de esa idea porque porque a diferencia de los cómics en la época que darle débil usaba el traje amarillo se usaba por un motivo de impresión como igual que hall era verde en vez del gris no y en esa primera época de darle débil en los años 70 darle débil no era un ninja darle débil no había sido entrenado bueno el trasfondo de darle débil no había sido modificado para que su historia tuviese que estar ligada con stick piedra y la guerra de las sombras básicamente darle débil no era un ninja desde que darle débil fue un ninja su traje era rojo rojo sí y casualmente parecido a los colores del clan ninja de la mano básicamente darle débil necesitaba un traje oscuro como buen ninja para pasar desapercibido y así lo hemos visto en el UCM porque Netflix no es canon a ver chaval aunque Netflix no sea del todo canon bebe de ahí y cuando veamos a darle débil a ver que exactamente no es canon darle débil está ligado a la mano es un ninja y tener a darle débil con un atuendo un traje de un color llamativo a ver como lo hace en el live fashion porque claro darle débil juega a que él es ciego sus enemigos no lo saben la mayoría no lo sabe él juega a que es ciego y siempre busca la oscuridad para llevar a los enemigos a los maleantes a su terreno con lo cual en el UCM un traje amarillo choca mucho choca muchísimo con la personalidad de darle débil de los últimos 40 años por eso digo a ver como lo hacen que igual lo hacen maravilloso es un amarillo oscuro color caramelo no lo sabemos pero por concepto no me gusta y no me digáis que soy hater de darle débil porque yo amo a darle débil estoy explicando que en live fashion un tipo que va de ninja que necesita estar oculto un traje amarillo chillón a ver en la noche el amarillo se ve tío no me jodas es como a ver como lo explican porque a lo mejor no sé a lo mejor es un amarillo como un tipo naranja oscuro no lo sé vamos a esperar a ver como lo hacen pero de entrada el concepto no me gusta es como Wolverine llevamos ya 30 años con el traje amarillo y no me gusta ama Wolverine me encanta Wolverine pero no entiendo por qué lo cambiaron el traje mi traje favorito Wolverine es el de los años 80 el que era rojo naranja y negro luego lo cambiaron al que todos conocéis ahora el típico amarillo negro y azul pues Wolverine es lo mismo es una especie de ninja que no entiendo muy bien por qué va por ahí con un traje llamativo y yo he sufrido a Wolverine 30 años y no es coña y sigue sin gustarme le tengo cariño hombre si me lo pones entre sí o no pues bueno venga va claro que me gusta Wolverine pero no comprendo y no entenderé el traje el cambio de traje me ilusioné en los años 2000 cuando a Wolverine en la saga el complejo mesías le dieron un traje gris era negro con parte grise me ilusioné digo coño por fin le han hecho el cambio de traje a un traje novedoso y interesante después de esa saga volvieron al traje amarillo no lo entiendo no lo entiendo diré alguno Julio pues a mí me me encanta y no me meto con eso pero Wolverine un personaje que trata de como ninja infiltrarse en tu casa para cortarte o sea para ponerte una garra en la cabeza en la garganta me te estás durmiendo para que hable sobre tu jefe ser un traje amarillo es que lo ve todo el mundo tío de verdad son cosas que no entiendo tío no lo entiendo pues ya está y son diseños mi diseño favorito el de la época de Frank Miller y más muchos más años pero bueno si queréis una saga el de la saga honor de Frank Miller ese traje negro naranja y rojo mi traje favorito ever también es verdad que yo esa época la viví mucho fue la época que si bien no era la que más cómics compraba porque era muy pequeño no tenía mucho dinero pero si era la que digamos de alguna manera me impactaban más los cómics ¿vale? o sea era como los primeros cómics ¿sabes? las cosas como no sé fue esa época ¿vale? pero bueno que ojo que lo digo que igual vemos el traje amarillo y está genial que ojo no estoy siendo un hipócrita estoy hablando desde el concepto de que hemos visto que ya trabaja con Stick en la guerra de las sombras ¿vale? la guerra ninja y un traje amarillo no pega nada no pega nada pero a ver como lo hace igual lo hacen genial y me enamoro que no lo dudéis o sea yo no dudo de que el traje sea bueno bueno luego vemos el traje de Kamala Khan y bueno ya pero bueno lo vamos a ver aquí ¿vale? en la serie de She-Hulk y hablando de la serie de She-Hulk tenemos aquí muchos más spoilers ¿vale? Jamela Hamill se desempeñará como la villana principal o sea Titania Walsh que hace Walsh reveló que antes de sus orígenes villanos Titania es una gurú del ejercicio en internet los tiempos cambian señores ¿vale? los tiempos cambian pero las cosas no están funcionando así que va y ve a un entrenador de vida que resulta ser Emil Blosky de Tim Roth también conocido como Abominación ahora mismo dejad vuestras ideas ¿vale? o sea Abominación es un entrenador bueno puede ser un entrenador el tipo a lo mejor se gana la vida entrenando a candidatos a superhéroes no puede ser a ver si habéis leído la saga la iniciativa después de Civil War la iniciativa es cuando el gobierno crea campos de entrenamiento y muchos villanos entrenan a soldados y a potenciales superhéroes ¿vale? ¿vale? ¿entendéis? así que todo muy bien puede ser ¿por qué no? ahora gracioso va a ser la situación ¿vale? y ya sí ya habéis visto que Sanchi Abominación está del lado de lo bueno al menos en el principio ¿vale? según Walsh Abominación obtendrá una muestra de sangre de She-Hole y comenzará a pasarla como la panacea para los problemas de su vida lo que lo que preparará es que esto es buenísimo lo que preparará a todos los Halls para lo que sigue o sea espérate a ver a ver Emil Blonsky va a conseguir de alguna manera podría de alguna manera sacarle sangre a Jennifer Walters y empezar a hacer como contrabando de ella y creará a un montón de Hulks vale o sea esto es un WTF muy grande supuestamente el uso de Blonsky de esta muestra conducirá a la creación de muchos personajes cómicos populares incluidos Titania Scar Redhall de Thunderbolt Ross o sea Ross y un grupo de tipos perdedores en un sitio de construcción o sea que crea la brigada de demolición hay que respirar vale os acordáis que yo tengo dicho que Marvel Studios simplifica simplifica mucho os acordáis que no tengo dicho eso que Marvel Studios tendría a simplificar para no volverse loco con las explicaciones pero esto es una locura esto es simplificar a unos niveles épicos joder o sea que crean un montón de villanos de de una especie de gimnasio de abominación vale bueno sobre todo a ver yo que sé tío lo de Scar Scar se supone que es el hijo de Hulk y de cayera y aquí que pasa que es un chavalín que va al gimnasio de abominación y se mete el chute verde bueno bueno pero que esto sigue esto sigue cuidado que esto sigue joder ya se me hace todo grande bueno no lo voy a modificar vale o lo voy a leer y ya está vale con tantos Hulk presentados la serie aparentemente preparará el escenario para la película que se enumorea The World War Hulk ya que Bruce Banner y Jennifer Walters la protagonista de She-Hulk están como que diablos tenemos que traer esto de vuelta a la tierra y lidiar con la aparición de innumerables Hulk wow vale o sea como te quedas loco no abominación jeans exactamente marco esto raro tío a ver que no digo que bueno que vemos la serie y claro dicho que la serie está en tono de humor muy marcado y bueno al menos tendremos buenos putazos no o sea pero joder marvel que todo sale de ahí tío y en que punto Bruce Banner permite que Emil Blosky venda remedios basados en sangre de su prima vale voy a manejar ya a esta persona porque me tiene harto vale chao fuera por favor si vas a seguir creándote cuentas para acosar al menos deja decir tonterías vale porque molesta bueno yo diciendo esto sigue diciendo 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 tonterías pero a ver si los moderadores esté más más atento vale a la chorrada vale en fin que eso que se me hace muy raro serias dragnell bienvenido se me hace muy extraño tío ángelo dice hoy también dijeron que los actores de fogging el sonic el pain van a volver ya pues bueno fíjate se me hace muy raro tío muy raro por eso mismo porque no entiendo en base a que se van a poner a vender eso como si fuesen remedios o vitaminas no es raro tío a ver luego ya pues a ver ya veremos la serie y seguramente lo explicarán mejor pero dicho así en frío super raro tío es raro tío no lo sé supongo que ayudará quizás a Titania y al chico Scar a lo mejor el chico que hace Scar es un chico que es muy escuálido le se mete mucho con él no lo sé vale y luego el general Ross robará la sangre de Jennifer Walter se hará cosas con ella ¿no? ¿o qué pasa? tenemos al general Ross también en el gimnasio ahí dándolo todo muy raro muy raro vale vamos a bloquear aquí a otra persona por hacer spam tremendo ¿vale? las normas son claras se prohíbe el spam tío ¿vale? pues nada pues poco más tío o sea sobre esta noticia lo que hay se me hace súper curioso súper raro como también se me hace muy raro que no participéis en el sorteo de la Steam Deck de 512 gigas y el sorteo de Navidad de los cheques regalos de los productos de Marvel ¿vale? son sorteos mundiales y los tenéis en la descripción del vídeo así que a ver si podéis apoyar y compartir ¿vale? de verdad que ayudaría mucho ¿eh? a ver si lo podéis hacer gente confío en vosotros ¿eh?